Amigos de Marquina de la Ciudad, nos encontramos con el piloto chileno Abel Alonso Abel, ¿cómo te sentiste ahorita en las prácticas? Bien, bastante cómodo, la verdad, la pista no la conocía, me ha adaptado bastante mágico ¿Podrías decirnos tu nombre completo, número de auto y quién te patrocina? Así.. ¿Cómo te prepara un piloto? ¿Pudiste dormir anoche? Sí, la verdad he podido dormir bastante, estaba bien cansado y fue una gran complicación. Los nervios pesan, pero se duerme y yo no se canso. ¿Qué le puedes decir a tus paisanos allá en Chile, desde aquí? Nada, mandarle saludos a todos y que estén mandando fuerza para mí y para los otros dos pilotos de Chile. ¿En nuestra ciudad? Los jóvenes andan muy acelerados. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes? Que no corran, no sé, un consejo a los jóvenes. Jóvenes que anden con cuidado en las calles, que las calles no son para correr, que no vean cuando vayan a conducir. ¿Tienes algún plano de estrategia para la carrera próxima? La verdad, largamos el onceavo puesto, así que tratar de remontar lo máximo posible y tomar una buena posición para la segunda carrera, que serían los puestos que largamos. Este mes cumplimos nueve años, ¿qué le puedes decir a nuestra producción? Le mando un muy feliz cumpleaños, hasta la máxima velocidad, que ya es el último año. Así que saludos a todos. Muchas gracias, felicidades y suerte. Saludos.